Como estas las compré en mi último viaje a Buenos Aires, quería agregar una perlita extra, que tal vez no merezco una review entera. Vamos a sacar esto, vamos a sacarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Tres meses? Tres meses, creo que Pato me dijo la última vez, fue la de las Dank Mami. Hubo un parate, hubo alguno que otro videito de compras online, compras en StockX, recomiendo que lo vayan a ver, pero volvimos. Hay una nueva review. El par, no sé si está nuevo, convengamos que sí, salió hace un tiempito atrás, es bastante vigente. Estamos con el nuevo micrófono, esto es una prueba. En vez de tener el corbatero vamos a ver cómo suena con este, si les gusta lo dejan en los comentarios y vamos a seguir usándolo. No vamos a hablar mucho más, la idea es que sea expeditivo, la idea es mostrarles que es este nuevo par, que realmente me sorprendió bastante. Zero hype, muy buenos materiales, muy buena calidad, muy lindo par para tener, para este otoño que se avecina, que ya estamos inmersos. No hablamos más, vamos directamente a la review en cuestión y vamos a sacar la caja porque ya arrancamos con esta caja especial. Que como pueden ver no es la típica caja de, ¿qué les vamos a mostrar hoy? Una Jordan 3. No es la típica caja de Jordan 3, tiene unos gráficos mucho más copados, mucho más vistosos. Vamos a mostrarlo obviamente en más detalle, se va a ver un poquitito mejor con las fotos. Y vamos a abrirlo para ver que aquí adentro tenemos estas increíbles, opa, hay papel, vamos a moverlo. Y ahora sí estas increíbles Jordan 3 Patchwork. Ese es el nombre del par, no es la típica Jordan 3 a la que estamos acostumbrados. Vamos a hacer un poquitito de unboxing y contarles de qué va esto. Ya de entrada aposta que la caja tiene una calidad que es distinta, es un par que da otra prestancia, al menos en la presentación se ve muy muy sólida. Yo no sé si se llega a ver, pero ya de entrada estamos enfrente a un par mismatch. Que significa que tiene distintos colores, que el par derecho es distinto al del izquierdo, aunque en este caso es muy sutil. Vamos a dejar las dos aquí para que se vean bien. Bien, contarles que este es un par que salió en noviembre del año pasado, ya hace un tiempito. El 29 de noviembre más precisamente, a un precio de 200 dólares. Tuvimos la suerte de tener este par en nuestro país, en Argentina. Iba a decir que pasó sin pena ni gloria. La realidad es que llegó hace unos pocos días, hace tres semanas más o menos, principios de abril. Pero bueno, claro, el precio un poquitito nos espanta. Estamos hablando de 47 mil pesos, que en su momento al cambio era 240 dólares más o menos. ¿Qué pasó acá? Ya estamos con precios en Argentina over retail. O sea, casi que estamos pagándole a la tienda reventa. Aquí aparecieron un montón de tiendas, salió en Dionisos, salió en Fitzrovia, alguna otra que probablemente me esté olvidando. En Nike de Alto Palermo, en otros Nikes también. Pero claro, como les decía, el precio muy alto, es una zapa que no tiene hype. Pero bueno, en lo particular, en mi caso, no me interesa. Yo ya había visto las fotos referenciales en su momento, cuando les estaban anunciando, cuando salieron allá por noviembre. Y la realidad es que a mí me enamoraron desde un primer momento. De nuevo, la reventa de este par no existe. El precio del que salieron acá ya era más alto que el retail, así que si alguno la compró para revender, lo lamento, se compraron un ladrillazo. Aunque, aunque, y esto es una opinión personal, yo creo que la gente que no lo compró ahora porque no se decidió, porque le pareció cara, porque no tiene hype, si quieren, se van a arrepentir. En el futuro se van a arrepentir. Es una hermosura este par. Vamos a, sin ir más lejos, vamos a analizarlo desde abajo hacia arriba, como solemos hacer habitualmente. Voy a dejar uno solo arriba para no andar mezclando, después vamos a mostrar el otro porque, como dijimos, son distintos. Arrancando por la suela tenemos la típica suela de Air Jordan 3, en color negro, en color cream y con un punch de color naranja que puede resultar un poco raro, pero no. Tiene ese corte que hace que no sea todo color oliva y que lo vamos a encontrar en otras partes de la zapatilla. Yendo hacia arriba, la típica media suela, en este caso color negro también y color cream o color sail. Muy lindos tonos, muy otoniales. Y después toda la fiesta, ¿no? Toda la fiesta sucede arriba. Esta Jordan 3 está llena de paneles, recortes, texturas, colores, materiales. Es una fiesta realmente distinta a las demás Jordan 3, donde generalmente el upper suele ser uno de un solo material. Los paneles, que en otros Jordan 3 son uno solo, aquí vienen repartidos y recortados en un montón. Y según de qué lado lo estemos viendo, se va a ver distinto. No voy a describir todos uno por uno porque son muchísimos. Como les decía, cambian inclusive con el par. Sí destacarles que hay un montón de materiales. Tenemos suede, tenemos una gamusa de pelo largo, también de pelo fino, tenemos canvas, tenemos tela, tenemos cuero, tenemos de todo. Los colores, como les decía, no se repiten en los dos pares, son distintos. Tiene una onda medio camuflada, ¿no? Pero digo más, porque a la hora de comprarlos, creo, a mí me pelaron desde algún lado. Y luego pensando un poquitito dije, ya sé por dónde viene la mano. Todos estos colores, tan militares, tan tácticos, que vienen con estos punch de color naranja. A mí, no sé ustedes, si ustedes ya me dirán, me dan una vibe medio undefeated. Medio, se me ocurre, Alfa Industries. Las camperas bomber esas tan conocidas, esa es la vibra que me dan. Y creo que por eso llamaron bastante la atención. Podrían tranquilamente ser una colaboración con undefeated, no lo son. Pero los colores y algún otro detallecito que ya les vamos a mostrar, sin dudas, están ahí. Como les decía, materiales por todos lados, un montón de parches. Los colores, que aquí ven, negro en uno y sail en el otro, habitualmente vienen en color negro. En mi caso hice un lace swap y le cambié para seguir con la onda del par, que son los dos distintos. No son los únicos colores que vienen, además de los mencionados, también tenemos un parcito, obviamente, en color naranja, como para destacar un poco más. Para mí es un poco too much, creo que con los detalles sutiles que tiene está bien, pero la opción está. Como podemos ver, las lengüetas también son distintas, cada una tiene un color distinto. Obviamente, el logo de Shamban en ambas. Y si vamos hacia la parte interna, esto que les comentaba. Esta tela muy suave de color naranja con la etiqueta, que habitualmente dice Air Jordan, en este caso no dice absolutamente nada. Las plantillas de ambos pares son de color negro con el Shamban en color naranja. Y una de las últimas cosas que quería mostrarles es que tiene un detalle extra. Que puntualmente a los fanáticos de las APAS nos importa bastante porque, ¿qué es lo que pasa con la Jordan 3, con las 4, con las 5, con las 6 inclusive? Cuando vamos hacia atrás es cuando empezamos a ver, ¿tiene el logo de Nike Air? ¿Tiene el logo del Shamban? Es verdad, nos fijamos en esas cosas. Obviamente, si dice Nike Air, nos apela desde otro lado, nos parece un poquito más reto, más coleccionable. Obviamente, esto no es un colorway reto, no es un colorway OG. Es una reversión, así que no vamos a encontrar el logo de Nike Air atrás. Les voy a mostrar, no. Estamos encontrando el logo del Shamban. Pero hay un pequeño twist. Hay una pequeña cosita que para mí alimenta un poco el mito de Undefeated, de Alpha Industries. La verdad es que pareciera que Nike lo hizo a propósito. Pareciera como que hubiera querido hacer una colaboración, pero sin colaborar. Y es que este par, en el Shamban de atrás, como regalito extra, como accesorio que no todos los pares traen, nos agrega este juego de parches que vamos a sacar. ¿Les gusta el ASMR? Eso que está de moda en TikTok ahora que abren cositas. Respiran ahí cerca. Bueno, a mí no. Así que directamente vamos a sacar los parches y mostrarles. Son unos parches de muy, muy buena calidad con abrojo. Para que convirtamos nuestro par de Jordan 3 con el Shamban trasero en un par de Jordan 3, pero con el loguito de Nike. La realidad es que el abrojo no engancha completamente, pero es un toque lindo. A ver, se le puede dar una vueltita, se lo puede empujar un poquitito más para que quede mejor. Pero es un parchecito. Es un parchecito intercambiable. A mí particularmente con estas cosas me compras. Muy bien amigos, vamos a ponerlos los dos aquí para que se vean, para que vean las diferencias. Obviamente vamos a dejar el Be Reel con las fotos para que lo vean un poquitito más en detalle porque hay mucho, mucho detalle detrás de esto. Hablemos un poquito del fit como solemos hacer. Este fit es true to size, significa a la talla. Si suelen usar 10, van por el 10. Este es mi caso. Obviamente algún detalle extra, el pie más ancho, puedes ir medio para arriba. O si ya te probaste alguna de Jordan 3, yo me mantendría en la misma línea. Para quien las quiera comprar, todavía están disponibles en casi todas las páginas, inclusive en locales, porque la realidad es que están caras. Es bastante dinero. La gente yo creo que por eso ha pasado, porque es un par muy de esta temporada, es muy de otoño y es muy usable. Ya ustedes me dirán, me van a dejar en los comentarios si les gusta, si les interesa o no. Vamos a ponerles un puntaje como también solemos hacer. Este ha sido un año especial porque no he comprado muchos pares. Me he puesto el límite que vengo cumpliendo, esto lo tengo que decir porque no suele darse, un par a retail por mes y un par a reventa por mes. Ese es mi límite que, a ver, no es un límite bajo, pero es mi límite superior, no me tengo que exceder de eso. Y la verdad es que lo vengo cumpliendo. Este es un par que compré a retail. Me gustó mucho, mira reviews antes de jalar el gatillo, como se suele decir. Y la idea de hacer este review es que ustedes, si están en la duda, puedan verla y puedan decidir si es algo que vale la pena o no, por el precio que, como ya dije, es alto. Vamos a ponerle puntaje como solemos hacer, tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho, como se ven y que la verdad es que me muero de ganas de usarlas. El puntaje es un 8 y medio. 8, le vamos a bajar un poquito 8 a ver si les parece porque hay muchas cosas picantes, hay muchas cosas. Un 8, pero un 8 sólido, bien, creo que vale la pena. Esa ha sido la review, pero, pero, como estas las compré en mi último viaje a Buenos Aires, es que quería agregar una perlita extra, que tal vez no merezca una review entera. Vamos a sacar esto, vamos a sacarlo. Como dijimos en el título, había un extra, había un bonus track. No va a ser una review completa, es un pequeño sneak peek, porque también es una compra que hice en el último viaje a Buenos Aires. Lamentablemente no salí sordeado, no pude comprarla, no pude adquirirla, así que no me quedó otra que recurrir a la reventa. Y muy rápidamente, para no aburrirlos, les voy a mostrar este hermoso parque, que como ya se habrán dado cuenta, son las patas. Lo que tengo puesto ahora, me lo voy a sacar, no me había dado cuenta que tenía puesto esto, es pata Monarch. Hermoso parque. Lo compré en México, pueden ir a ver la review, es un par increíble. Hace poco le hice el lacewap a cordones cream. Y obviamente, la verdad es que no me pude aguantar y tuve que adquirir, como pueden ver aquí, sin estrenar aún. Y por eso las muestro así rápidamente. Dejamos esto por acá. Estamos hablando obviamente de las patas. Air Max 1 Aqua Noise. Para mí, el segundo mejor colorway de esta colección de 4. Realmente es un par que merece una review. En mi caso no se las voy a hacer porque ya tienen la de las Monarch. Las vamos a sacar de nuevo. Vayan a verla. Si quieren ver la review de este par, vayan a ver la review de este. Cambiaré la saturación al monitor, a la tela donde sea que lo vean. Cambien para que el naranja se vea azul. Me van a ver medio raro, a mí también. Pero es básicamente el mismo par. Se los recomiendo mucho. Es uno de mis pares favoritos actualmente en mi colección. Y bueno, obviamente, este agrega a esa mística. Y le cambia la tonalidad. Quitando eso, es el mismo par. Ese ha sido el bonus track, ese ha sido el extra. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo lo que teníamos para mostrar para hoy. Después de bastante tiempo, la verdad es que no he estado comprando muchos pares. Esa es la realidad y por eso hemos tardado tanto. De nuevo, una review. La dejé. La tiré así sin mucho preaviso. Véanla, coméntenme a ver qué les parece. Como siempre, los espero en los comentarios. Y si están esperando alguna otra review de algún otro par que pueda llegar a venir. Hoy mismo me enteré que gané el Golden Ticket de 1. Así que probablemente tengamos alguna otra review muy pronto. Eso ha sido todo amigos. Espero que les haya gustado. Y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!